Para ir cerrando esta entrevista, Telvi, quisiéramos que nos dijera qué comenta o qué opina sobre esas personas castellanohablantes que no les gusta aprender el idioma FG. Que muchas veces, a veces, ¿para qué quiero aprender FG? ¿Para qué quiero aprender? Prefiero aprender el inglés. Bueno, que no decimos que está mal. O sea, está bien, pueden aprender otros idiomas, pero tampoco está mal aprender el idioma FG. Eso es lo que nosotros creemos. ¿Qué crees tú? ¿Qué opinas sobre esa gente que definitivamente a veces tienen la oportunidad, como decía tu hermana, ¿verdad? A veces tienen la oportunidad de convivir con gente FG, pero sin embargo no quieren aprender. ¿Qué opinas sobre esas personas? En castellano. En castellano, sí. Pues, lo que yo digo que está muy mal porque, como le decía anteriormente, a veces uno se da con la necesidad de poder hablar el idioma Cachí. Y a veces uno llega a lugares donde no hay gente castellana y uno desea un vaso de agua, pero como no puede ni siquiera pedir un vaso de agua, uno tiene que aguantar. Y a veces también por uno no saber hablar el idioma Cachí, uno pierde muchas oportunidades hablando de trabajo o hablando también de convivir con la gente, de tener amistades. Como le decía, nosotras, gracias a Dios aprendimos y por donde quiera nos conocen y nos hablan la gente castellana, la gente Cachí. Y como nosotros también impartimos la amistad con ellos, nunca les rechazamos nada y es como que, bueno, para mí es algo, algo calidad, algo hermoso saber hablar dos idiomas. Y si se me diera la oportunidad de poder hablar el idioma inglés, yo también lo haría. Es algo, algo más, uno aprende más en la vida y tiene más posibilidades de trabajo, de impartirle a la gente y también aprender más cosas nuevas, algo que sirve para el futuro. Y como les digo así a las personas que no les gusta hablar el idioma Cachí, tal vez por la gente o tal vez, a veces que tal vez ellos sienten que hay personas que tal vez han impartido cosas mal con ellos, pero sin embargo no todos son iguales y como dicen que cada mundo es una cabeza. Entonces, todos pensamos diferente. Bueno, para mí es algo especial hablar dos idiomas. Yo no me arrepiento y digo que gracias a Dios aprendí. Y también los insto a ellos que aprendan a hablar el idioma Cachí, que no se avergüencen, que es algo, algo hermoso poder hablar dos idiomas. O sea, no es, para mí no es vergüenza, sino que es, es algo especial, es algo que no toda la gente lo tiene. Es un don, como me decía una, una señora que, vaya que ustedes tienen el don de hablar dos, dos idiomas. Pues yo le digo, no es, tal vez no es un don, sino que es, es que uno quiera aprender, es el querer, el querer y el poder se puede. Entonces, les invito a que...